Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Noelis y estoy feliz de compartir contigo estas hermosas ideas de graduaciones para preescolar. Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, de esta forma YouTube te avisará cada vez que suba una nueva idea. También te invito a revisar videos anteriores donde puedes conseguir muchísimas ideas educativas. Si estás conmigo desde antes, gracias, gracias, gracias. Sabes que eso me hace muy feliz. Sé que cuando se acerca la fecha de la culminación del año escolar, que vamos al momento más importante esperado por los niños, esperados por sus padres, esperados por la sociedad colectiva que integra. La escuela nos genera un poco de tensión e incomodidad, preocupación y andamos buscando esa idea bonita para ambientar, para hacerlo bien, para que ese día quede todo espectacular. Por eso he traído para ti y recolectado estas ideas muy bonitas, muy coloridas, muy llamativas y que estoy segura harán de tu día especial un día grato, maravilloso, lleno de colores, lleno de alegrías y de muchas sonrisas. Una graduación es la ceremonia oficial que clausura el curso escolar o universitario y sirve de reconocimiento a los estudiantes que a lo largo de él han completado los requisitos académicos de un plan de estudio y por lo tanto se han hecho merecedores de título académico que otorga la institución de enseñanza donde lo han desarrollado. Con este video no solo quiero mostrarte estas bonitas y coloridas ideas, sino que también quiero animarte a decirte que lo vas a hacer bien, que puedes dejar un poco el nervio o el estrés que esto genera. A mí me pasaba en mis tiempos de iniciación cuando debía organizar estos eventos y realmente considero que habían noches en las cuales no podía dormir. Pensando en cómo decoraré, cómo se va a ver, será que va a estar lindo o imaginándome por aquí una idea, por allá otra y en sí no tenía algo claro. Tenía como la idea, quizás tenía como la proyección de lo que quería realizar, pero no me sentía lo suficientemente segura como para tener paz, para tener calma y eso era algo que me tenía inquieta. Y esa inquietud duraba varios días, que incluso una semana, dos semanas, mientras preparaba y llegaba el día y pasaba todo esto. Un día empecé a buscar ideas en diferentes lugares de internet y así fui calmando esa incomodidad y proyectándome y tratando de meterme dentro de la idea y decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y por lo general siempre le daba un toque personal, agregaba algo adicional. O sea que de tantas ideas yo sacaba una sola idea. Entonces eso es lo que yo te quiero decir a ti ahora, puedes ver todas estas ideas y de todas estas ideas vas a sacar la idea ideal para ti, la idea con la que más te proyectes. Por lo general siempre tenemos como una idea, por así decirlo, o una base de lo que queremos hacer, pero nos hace falta como complementarlo. Entonces a eso me refiero, te invito a ver todas estas ideas, incluso más ideas para que logres complementar bien lo que quieres proyectar. Deja los nervios que de igual manera todo te va a quedar perfecto, todo te va a quedar maravilloso. Ya yo después que pasaba esos días como de tensión, de angustia, de preocupación, me daba cuenta que no era necesario haber estado así porque llegó el día del acto de graduación de los niños, todo quedó hermoso, todo quedó fabuloso, incluso quedó mejor de lo que yo esperaba. Siempre quedó todo bonito, entonces si lo haces con alegría, con espontaneidad, con amor, con dedicación, tómate tu tiempo para pensar, tómate tu tiempo para analizar, tómate tu tiempo incluso para inflar los globos que te queden todos del mismo tamaño, del mismo nivel o del tamaño que desees, vas a ver que ese día va a estar todo como lo imaginas, todo te va a quedar hermoso, solo cálmate, respira profundo y siéntete seguro de que puedes hacerlo y de que lo vas a hacer muy bien. Porque cuando realizamos algo con amor, con dedicación, va a quedar bien porque en lo que realizamos se va a notar que allí hubo amor, se va a notar que allí hubo dedicación y se va a notar que eso se hizo con cariño para proyectar eso, proyectar cariño y para dar amor y para dar lo mejor que tenemos. Antes de despedirme quería contarte que YouTube ha creado una nueva herramienta para beneficiar a nosotros los creadores de contenido. Si observas ahí abajito en la parte donde dice compartir, al lado vas a conseguir una opción que dice gracias, si tocas allí podrás realizar un pequeño donativo al canal que servirá para futuros proyectos y desde ya te digo gracias por ese donativo. Ahora sí me despido mandándote un gran abrazo, invitándote a suscribirte si aún no te has suscrito, nos vemos en un próximo video. También puedes dejarme un comentario contándome qué te ha parecido este video, puedes contarme por allí lo que desees.